Costa Rica es un país privilegiado en biodiversidad y hermosos hábitats que debemos proteger. Y entre estos privilegios, tenemos una gran cantidad de áreas de conservación, como los parques nacionales. Acá te van tres curiosidades sobre nuestros parques nacionales. Primera curiosidad, Costa Rica cuenta actualmente con 30 áreas silvestres protegidas, establecidas como parques nacionales. Segunda curiosidad, los tres parques nacionales con más visitas en la última década fueron el Parque Nacional Manuel Antonio, Volcán Irasú y Volcán Poas. Y tercera curiosidad, el más grande es el Parque Internacional Amistad, cuyos límites trascienden hasta Panamá. Pero curiosamente, en la última década, vio llegar a menos de 10.000 visitantes. No solo existen parques nacionales en Costa Rica, son un modelo de conservación a nivel internacional. Y en la serie documental Naturaleza Fantástica, producida por la DW, viajaremos por las áreas protegidas y parques nacionales más hermosos del mundo, para descubrir hábitats únicos, especies en peligro de extinción y paisajes alucinantes. Este y otros contenidos los puedes ver en la plataforma de streaming de Acceso Libre, UCRQ.tv. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Q Curiosidades.